Miras hacia atrás y lo importante es Que todo lo bonito no se fue Déjame buscarlo una vez más En tu ceguera lo encontraré Si aquí estoy hoy y no me ves Parado frente a vos aún me tenés Si estar lejos hoy no te hace bien ¿Por qué estar así en vez de estar y ser? Uno los ojos me conoces Nada tiene sentido lo sabes Estar y ser, estar y ser Me puse esta canción en una de esas, en una de esas la lees En una de esas la lees Si aquí estoy hoy y no me ves Parado frente a vos aún me tenés Si estar lejos hoy no te hace bien ¿Por qué estar así en vez de estar y ser? Uno los ojos me conoces Nada tiene sentido lo sabes Nada tiene sentido lo sabes Estar y ser, estar y ser Me puse esta canción en una de esas, en una de esas la lees Estar y ser, en una de esas, en una de esas, en una de esas Estar y ser, en un 87, en una de esas Estar y ser, en una de esas, en una de esas, en una de esas Gracias por ver el video.